Música 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 Como te decía, pinche chingaderas no sé ni para qué las compré de plana ni firme Y aquí ahorita vamos a cerrar los bolsillos Ni ya tampoco Ay, ya no se escuchan ¿Es que pausa? No, no te pausa Ay, espera Porque no sirven Si, mira, están rompiendo Bueno, bueno, mi amor, mi amor, bueno, bueno, esta cosa ya no sirve, ni tiene teclas, oiga, vamos a tirar a la basura, porque esta le está a la tierra, les doy esto, ya no sirve. Gracias. ¿Van a tirar eso ahí? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres las cosas? Sí, bueno, sí, bueno. Pero, ¿dónde son muchos electrónicos? Según yo hay como un depósito especial donde reciclan todo eso. Sí, pero igual. Oigan, sí, es bien. Pero, pues, aún así hay lugares especiales, ¿no? Es como la basura en la calle, por ejemplo. Además, eso con la luna. En medio ambiente. Sí. ¿En serio? Sí. De hecho, espérense, yo tengo, yo conozco una amiga que sabe eso. Ah, esta no, esta es otra. Les digo, yo tengo una amiga que sabe eso, ¿dejenme ahorita el banco? Sí. Y ahorita lo arreglamos, ¿verdad? Claro, y los llevamos con ella. Sí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, es que mira, aquí hay unos chavos que estaban tirando basura a las computadoras. Tú sabes, ¿no? Entonces, este, quería saber si no conoces un lugar donde se arregle eso. Ahí, ajá. 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 Ah, pues está bien, tú sabes dónde es, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mira, pues si quieres, este, yo ahorita les digo, vamos para allá, este, y pues ya, ahorita, este, tú les explicas todo. Cámara, ahorita nos vemos. Hola. ¿Dale? 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 ¿Quién tiró abajo? Quiero decir, algo así, porque todos los desechos electrónicos se deben depositar en lugares que se deben estar como este, ya que las baterías y todos estos electrónicos contaminan muchísimo, al igual que son los de las baterías, especialmente las baterías porque son de ánimos. yo los invito a fiel ya ya vámonos escena 4 acción y tiene teclas temprano pinzas chingles perdón así como los videos de Laura